Llegó el invierno y tenemos que estar totalmente abrigadas y para ustedes he decidido preparar un micro especial con todos los abrigos que te puedo ofrecer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Modelo amplio, cruzado. Muchos pañuelos, muchas pashminas. María Laura, un tapado largo. Todos nuestros abrigos en velour italiano. La parte de adentro es totalmente estampada con los animal print. Moda, tendencia para este invierno. Remerón largo en la anilla. Tenemos la línea de calzas en modal en la anilla y también la línea de térmicas. Invierno en nuestros locales para todas las mujeres. Espero que te haya gustado toda esta propuesta. Y bueno, y como siempre te esperamos en nuestros locales. San Martín 667, locales 9 y 10, sector central y peatonal Mendoza y Maipú. En este mes, promociones para todas las mujeres. Un saludo para la huella y la dirección general de Jorge Testa.